Composición del maestro Roberto Valester Nunca ni ningún motivo para que tú me hicieras eso Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y un amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición y me pagas así porque le días derecho Yo te entregué cada día y tú lo sabías, mi alma y mi cuerpo Tú, que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Tú, que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y un amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición y me pagas así no tenías derecho Yo, que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Tú, que ni lo merecías, te entregué mi vida, me pagas con eso Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y un amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición y me pagas así no tenías derecho Yo, que entregué cada día y tú lo sabías Mi alma y mi cuerpo Me alma y mi cuerpo Yo, que entregué cada día y tú lo sabías Yo, que entregué cada día y tú lo sabías Yo, que entregué cada día y tú lo sabías Yo, que entregué cada día y tú lo sabías